Alistua Yorno en la valla, Ramírez el 2, Pratol al 3, Trota el 4, Losa el 5 que reemplazaba a Ervin, Peinado el 6, Balugano con el 7, Aredes el 8, Saez el 9, Capri al 10, Macalister el 11. Humberto Zucaril el técnico, y que buena casaca este uno estudiante, ¿sí? Allí están los simpatizantes de estudiantes. El equipo de Perfumo, con Goicoechea en la valla, Sacanti el 2 reemplazando a Gorelli, Míguez, Di Stefano que reemplazó a Reynoso, Marini, Fabri, Claudio García, Andrada, Fleita, Rubén Paz y el chico Carranza. Ese Fleita recibe Carranza, el toque para Rubén Paz y la salvada de Yorno. Marini y apenas desviado. Racing en base al buen trabajo de Rubén Paz que pone una pelota milimétrica para Claudio García. Trastavilla llega Fleita y el gol de Racing. Para verlo de nuevo, Claudio García que elimina a Yorno, que alcanza a tocarlo. Llega Fleita y de zurda, ponía el marcador Racing 1, estudiante 0. Muchas tarjetas amarillas, sacó el señor Abel Nieco. El partido se caracterizó por la fuerza que pusieron todos. El centro al área, Fabri, que las debía justo para que Goicoechea domine. Entraba McAllister con posibilidades. Y aquí Claudio García y la salvada de Yorno. Racing con el contragolpe, estudiantes con la pelota y el dominio del terreno. Y aquí la duda, Míguez y McAllister. Abel Nieco marca el final y la alegría de la gente de Racing. Jugadores y simpatizantes de este Racing de perfumo que sigue soplándole en la nuca prácticamente a Boca Juniors. Ganó Racing 1 a 0 con gol de Juan Ramón Fleita. Ganó Racing 1 a 0. Gracias por ver el video.